Venidor, Pedro Martín, cuéntanos, porque claro, allí supongo que estarían encantados de celebrar el festival, si ganamos. Yo creo que es más fácil ganar el Euromillón en este momento, pero nunca se sabe. Exactamente, Cristina y aquí muy buena apreciación. Ya procesando la presencia de nuestro invitado Loquillo en plató y que uno de sus últimos singles es el rey, Venidor, donde estamos, podría ser la reina. La próxima anfitriona del Festival de Eurovisión, si ganase España. Recordemos, entre otras razones, que albergó a finales de enero ese festival en el que se escogió a la representante, a Chanel. También aquí se vive con mucha emoción, ya que este fin de semana incluso se ha organizado una pre-party, con hasta tres pantallas gigantes para seguir el festival y también actuaciones musicales. Pero eso sí tiene competidores. Joan Ribó, a través de Twitter, el alcalde de Valencia, también quiere que Valencia, la capital del Turia, albergue el próximo Festival de Eurovisión. Como veis, sea en Venidor o en Valencia, hay ganas de Eurovisión y se vive con ilusión. Pues bonito pareado, lo que vamos a hacer a continuación es descubrir cuánto nos cuesta.